Buenos días, hoy es sábado 30 de octubre y nos encontramos en Quiroga, Michoacán, justamente en la inauguración del mercadito mezcalero. Claro que sí, aquí están en cita todos los maestros mezcaleros de Michoacán, de esta asociación que está haciendo una producción muy especial, una producción de mezcal, de todos los colores, de todos los sabores, y sobre todo, un esfuerzo para poder llevar el mejor mezcal a cualquier parte de México y del mundo. Claro que sí, es un mezcal representativo de Michoacán. Y qué les digo, la prueba de este mezcal está excelente. Aquí estamos pasando con el señor presidente. Señor presidente. Ahí se lo dejo. Puro mezcal del bueno. Saludos a la bigotona. Claro que sí, claro que sí, ya sabe que sí. La bigotona, sin pelos, pero con mucha lengua. Este es el mezcal. Don Ofelio. Don Ofelio. Salud. Salud. Es un mezcal de todos los colores, de todas las formas, de todas las formas de envase, de todas las mezclas. La verdad, lo que estamos teniendo en este mercadito es sensacional. Mezcal, 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 hacienda. Aquí tenemos cremas, licores, y demás. De todos, de uno, dos, tres procedimientos diferentes. Mezcal, hacienda, está excelente, muy sabroso. Se ven todos la artesanía de Michoacán. Claro que sí, hay un sinnúmero de atractivos en este mercadito. No solamente es el mezcal. ¿Y qué les digo? Una variedad para todo mal mezcal. Y para todo bien, también. Ya ven, ya ven. Pruébenlo, pruébenlo, el mezcal. Esos mezcales muy sabrosos. Miren, miren, armonía con sabor a Oaxaca. Esto es un buen mezcal también, que viene de la hermana República de Oaxaca. Tenemos más artesanías en este mercadito mezcalero, donde estamos viendo puro mezcal. Claro, claro que sí. Este nos dice que viene desde... Desde Cucuaro. Doble destilado. En la mercadalidad. Eso. Directo desde Cucuaro. La cuna del mezcal. La cuna del mezcal. Claro que sí. Es más, el proyecto de desarrollo y de producción en este lugar ha sobrepasado las expectativas. Hoy están buscando otras alternativas porque se tienen que expander, porque ya no caben, ya no caben en el lugar de Cucuaro. Es un excelente lugar y además un proyecto que nació para ser grande. Pues seguimos, seguimos en este mercadito mezcalero. ¿Y qué creen? Aquí, vean. Son jarritos. ¿Jarrito? Un jarrito de la medida para un buen mezcal. ¿Sí o no? Sí. Aquí pase por su jarrito. Y para que no ande pidiendo vasos en cada puesto, para que no ande pidiendo, gastando en vasos desechables y contaminando toda la ciudad, mejor un jarrito. ¿Este dónde está elaborado este jarrito? Este es de Santa Fe. Y en un momento más vamos a estar en Santa Fe. Vamos a tratar de visitar a Mamá Coco. Nomás que, más tarde, más tardecito. ¿Estos son de regalo o qué? Oigan, se pagan. ¡Se pagan! ¡Qué óbole! Así está, así está el asunto. El mezcal. Bebidas gaseosas. Licores. Cremas. Café. Miren, un café de moca, un café de vainilla, un café capuchino, un café natural. Ahora, dígame, ¿de dónde es este café? El café lo traemos de Tacámaro y por ahí le hacemos todo el proceso. Es una mezcla de caracolí y planchuela con un todo este medio. Estamos a la horna. Excelente café entonces. Esperamos aquí en Tiroga, en el séptimo mercadito mezcalero. Séptimo mercadito mezcalero. Fíjate, y ya es el primero que vengo, de lo que me he perdido. Sí, hombre. Si continuamos, más crema de mercad, piña colada, capuchino, pistache, mango, coco, piñón, cacahuate, macadamia, mazapán, de qué pre... Pásele, pásele, qué más quieres. En Tocuano, Michoacán. Miren, este es un mezcal, bueno, este es un licor de maracuyá, membrillo, jamaica, changunga, changunga, típico de Michoacán. Claro que sí. Mezcal artesanal, doble destilado, ahumadito, ensamble de tres agaves, nombre de menta. No, 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 no. Ya se me antojaron todos. Ahora, ¿qué hago? Rebe uno. No, pues si ya se me antojaron todos y los demás. Pues le doy de todos. En la próxima vuelta. Gracias. Continuamos. Este es... Este es... Jugo de agándaro. Sin azúcar, sin conservadores. 78% fruta, 22% aguaycarina. Prácticamente puro jugo. Jugo de agándaro, sí. ¿Ve? Y este se hace en... Borríguez, Michoacán. Puro producto michoacano. 100% artesanal. Un jugo de agándaro premium, 100% artesanal, antioxidante. Y nos dicen en su leyenda que disminuye los niveles de glucosa en la sangre, el colesterol, el colesterol malo y los triglicéridos. ¿Pero el jugo de agándaro? ¿Ve usted probarlo? Ahorita, ahorita nos damos una vuelta y claro que sí. Este es... Crema de mezcal. No tiene ganas de ver este. Mazapán. Un licor de maracuyá. Y obvio, obvio, un mezcal joven, charatango. ¿De dónde está este...? En el organismo de la ciudad de Morelia. ¿De Morelia? Todo producto... Bueno, todo producto es entre... Se basa en Morelia. Se basa en Morelia y el destilado es en Etúcuaro. Etúcuaro se ha convertido ya en la cuna del mezcal. La capital michoacana de mezcal. Eso. Gracias. Pues vamos a pasar a... A ver. Saratanga. Artesanía de Santa Clara del Pobre. Y claro. Puritito corazón. Mezcal. Puritito corazón. Chilito piquín. Chilito negro con limón y sal. Y todo para degustar. Salud. Salud. Estaba sosteniendo... Salud, salud. Y bueno, también hay que comer algo. Para que no caiga en vacío el mezcal, hay que comer algo. Claro que sí. Pero también tenemos agua fresca de todos los sabores. Tamarindo, horchata, fresa. Unas ricas corundas. ¿Qué tenemos más en este mercadito? En este mercadito mezcalero. Claro, no podía faltar. Unos taquitos dorados. Taquitos dorados. Preparados con mucha higiene. Vean. Vean nada más. Unos taquitos. Un pan. También este pan es artesanal. También es de aquí, de hecho en horno, de leña. Que le da un sabor. Un sabor simplemente exquisito. Continúa. Bueno, se los aplausos a los muchachos de la banda. Ese aplauso que se escuche. Los caballos bailadores. Pequeños minutos de entregarles un premio, señores y señores. Vénganse, señores de caballo. Don Polo, vénganse, Don Cano Rico. Vénganse, señores de los caballos. Frijolitos de la olla, café de olla. Vénganse, señores de los caballos. Vénganse, en primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Vénganse, por favor. Ay, ay, ay. Pura papaya de Celaya. Nada más. Ya se nos hizo agua la boca. Hacer. Unos taquitos. Con hundas, tamales Tenemos de todo aquí Tenemos en este Mercadito Mezcalero Séptimo Mercadito Mezcalero Adelante, adelante Más mezcal De puro, puritito Michoacán Miren las cremas Miren las cremas también De todos los sabores Este es un mezcal Se llama La Hacienda Hay mezcal blanco Hay mezcal De sabores De todos los sabores Todas las formas Delicioso No acabamos No acabamos de recorrer Todos los puestos Todos los stands Del mercado Del mezcal Que hay En este mercado Estamos en la plaza En la plaza pública De Quiroga, Michoacán La patrona ¿Usted quiere conocer La patrona? ¿Usted quiere conocer a la patrona? Ahí tiene Esto es la patrona Vean Puro mezcal Puro mezcal Puro mezcal De Conicuacán Como no? También hasta Quiroga Llegan Los cohiba Claro que sí Ay Ay Gracias La patrona Gracias Gracias Hola Hola Y vamos a ver Andaran Mezcal De Andaran Andaran 100% De agave Maguay Cupreata Michoacano Claro que sí Saludos Saludos A un buen mezcal Bienvenidos A este mercadito Muchas gracias Bienvenidos Nosotros somos Chaco Y Cerveza Y Chaco Y ¿Qué? Perdón Es Cerveza Artesanal Hecha En Morelia Toda Es Este De Diferentes Sabores Y De Diferentes Estilos Tenemos Lo que es Cerveza Stout Lager Y Amba Y No es Comercial Y No es Comercial Y Se Lama Chaco Cerveza Y Todo es Artesanal Esta ¿Dónde Se Hace Esta Cerveza ¿Dónde La Elaboran? En Morelia Pero Visitando Y Fortaleciendo El Mercadito De Escalero En Quiroga ¿Y tú Acá? Exactamente Todos Somos Hermanos Todos Somos Hermanos Está Muy Bien Gracias Estamos Estamos Apenas A Medio Camino No Terminamos De Recorrer Aquí Tenemos Un Viejo Conocido Mezcal Mezcal Artesanal Joven Por si Creían Que No Teníamos Nada Claro Que Si Tenemos También Nada 459 Mezcal Perdone Es Es Mezcal Claro Es Mezcal Elaborado Por la Casa De El Viejo Alegre Bueno Que Bueno La Verdad Y De Donde Traemos Este Mezcal Gracias Mezcal Hijos De Buena Que Mata Hijos De Buena Mata O sea Que Vienen Siendo De Don Emilio Para Que Vean El Mezcal No Solamente Tiene Una Variedad De Nombres El Mezcal Michoacano Tiene Una Variedad De Sabores Una Variedad En Su Elaboración Una Variedad En Presentaciones Pero Lo Es El Paladar El Que Le Va A Indicar Cuál Es El Mejor Gracias Perdona Perdona Si Claro Ellos Son Los Dueños No No Importa Puro Producto Natural Granola Granola Salsa Matcha Tela Tela Y Todo Todo Desde Que Creen 100% Miel De Agave Claro Que Si Esta Esa es la Parte De La Variedad Esta Parte De Una Variedad Que Tenemos En Este Mercadito Diversos Productos Diversos Productos Que Se Han Sido Elaborados Con Mucha Conciencia Con Mucha Calidad Y Sobre Todo Con Mucha Higiene Otras Cremas Más Mezcal Y Que Cree Mezcal Artesanal Usted Va Creer Que Este Animalito Es Caricatura Pero No Es Un Animalito Que Ha Estado En Peligro De Extinción Y Por Más Que Lo Y Por Más Que Lo Han Querido Desaparecer Persiste Muchos Le Llaman De Diferente Nombre Pero No Es El Achoque Hoy Tenemos Venta De Mezcal Mentirosas Y Como Que Mentirosa Yo Quiero Una De Esas Crema De Mezcal Norago Crema De Mezcal Exacto Exacto Eso Que Viste Ahí Eso Que Viste Es Un Mezcal Y Un Mezcal Cuantas Destilaciones Tiene Ese Mezcal Es Doble Destilación O sea Que Viene Siendo Uno De Los Mejores Uno De Los Mejores Si No Aguanta Uno De Doble Destilación Olvídese Si Va Aguantar Uno De La Primera Sabroso Yo estoy por el momento Artesanía Un Mezcal Joven Hecho En México Excelente Crema Tiene Una Crema De Piñón Una Crema De Avellano Pero Que Le Parece Uno De Guanábana Y Si Usted Va A Ser Un Buen Regalo Regale Algo Que Se Lo Agradezca Al Cuerpo Algo Que Le Agradezca Al Paladar Una Botella De Estreza Tiene Tiene Acabado En Libro Está Difícil Está Difícil Ah no Que se la puedo Tomar a gusto Bueno Juguete De Madera Tenemos Tenemos De Todo De Todo En Este Mezcal Mercadito Serrano Claro Claro Que Si Para Que Vea Que Todo Es Mezcal Está Al Alcance Del Bolsillo No Se Espante Si En La Tienda Se Lo Quiere Vender Más Caro Venga Al Mercadito Del Mezcal Aquí En Quiroga Michoacán Para Que Disfrute Lo Que Es Bueno Para Que Su Cuerpo Se Lo Agradezca No Y Al Otro Día Viene De Nuevo Porque Esto Nomás Dura Tres Días Y Si No Viene Antes Se Va A Perder La Promoción Gracias Como Usted Ve Hay Una Gran Variedad De Un Tumbador Tumbador De mi Tierra Tumbador De mi Tierra Un Triple Ensamble Es Es Musical Es Usted se lo tome Estoy seguro Que va Va a Terminar Cantando No Hombre Que 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 Variedad Es De Sabores Tenemos Puro Puro Licor Limón Sarsamora Membrillo Limón Y Y Un Tumbador Al Natural Pura Tradición Tenemos Tenemos Vicores Mezcal Blanco Limón Pasiflorina Reposado Si ya de por si con un buen mezcal se queda uno pues tranquilo, o sea relajadito Duerme Que Si no te empegas te duermes, eso que ni que, y si no se le quita su mal venga por más, puede usted tomar desde un litro hasta un galón, o si o no es cierto? Si, para que el cuerpo aguante El problema es tu cuerpo, si usted es débil de cuerpo, no va a soportar un buen mezcal, el buen mezcal es para los que conocen, para los que saben, mire nada más, chilito piquín, limón y sal, y va para adentro, gracias Miren, que belleza, de botella, una botella tipo licorera, triangular Muy elegante, pero que cree, lo de afuera, es nomás para que usted se le antoje, lo de adentro, es lo más sabroso que puede haber Mezcal, cielo, nocturno Por si algo nos faltaba Mezcal Blanco Mezcal reposado Sabroso Buenas tardes Mezcal cielo nocturno, elegido de zapata en Morelia Claro que sí, claro que sí, claro que sí, es un, es una delicia todo lo que hemos estado viendo en este mercadito mezcalero En este mercadito mezcalero no puede faltar la preparación, la prueba, uy, 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 uy Un galón para el mal de amores Un galón no más para el mal de amores Tómese un galón de mezcal, se le va a olvidar todo dolor del corazón O me equivoco muchachas No, claro que no Por eso estamos de aquí Claro Estos son unas mezcaladas, sabrosas Buen día Agüita del cielo Doble destilado Blanco reposado Cremas Oye, oye, oye Capuchino, coco Viñol Viñol Coco Piña colada, capuchino Agua del cielo Aquí me queda la fotografía y aquí me queda en vivo Al productor de este mezcal me queda agua del cielo De este cuero A ver, déjame ver si se parece Sí, ahora aquí fotografía Ahora aquí el señor en vivo La va a cambiar Póngamela aquí Miren, miren la foto El productor del mezcal de agua del cielo De tu cuero Nada más El autor de este mezcal J. Salud Porto y Chaparrías ¿Cuántos años, señor? Menos Hasta el 7 años Tan joven Claro, claro Bueno, pues hemos terminado el recorrido de aquí En lo que es el mercadito mezcalero Gracias, gracias Nos despedimos Nos despedimos y pronto nos volveremos a ver De hecho, más tardecito estaremos con mamá Coco A ver A ver que si podemos captar algunas impresiones De lo que nos diga Claro La estrella de la película Coco Que hace falta más Imaginamos No 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 No